Bienvenidos a NTD en Español, soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Nancy Pelosi ha concluido su polémico viaje a Taiwán. Mientras se elevan las tensiones con China, ¿qué hizo y cuál fue el mensaje de su visita? El ejército chino realizó ejercicios militares con fuego real cerca de Taiwán tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Quiénes son los ganadores de las primarias del martes? Echemos un vistazo a los resultados esperados en las elecciones por el Senado y la gobernación en Michigan, Arizona y Missouri. Greg Abbott invitó a los alcaldes de Washington, D.C. y de la ciudad de Nueva York a recorrer la frontera y constatar por sí mismos la crisis que se vive en la región. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se reunió hoy con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, durante su visita de un día a la isla. Le envió un mensaje de apoyo de Estados Unidos en tiempos difíciles. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, finalizó el miércoles su tan observado viaje a Taiwán. Su agenda incluyó una visita al Parlamento taiwanés donde reafirmó el compromiso de Estados Unidos. Queremos aumentar la cooperación interparlamentaria y el diálogo. Citando la ley sobre chips aprobada recientemente en el Senado de Estados Unidos, Pelosi dijo que el proyecto de ley proporcionaría una oportunidad para la cooperación entre Estados Unidos y Taiwán en la industria de los semiconductores. La líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, recibió posteriormente a la delegación en la oficina presidencial. Allí entregó a Pelosi una medalla de honor. En una conferencia de prensa conjunta, Pelosi reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la democracia de la isla. Hoy el mundo se enfrenta a una elección entre la democracia y la autocracia. La determinación de Estados Unidos de preservar la democracia aquí en Taiwán y en todo el mundo sigue siendo férrea. Señaló que si bien se respeta la política de una sola China, la solidaridad de Estados Unidos con Taiwán es más importante que nunca. Pero también añadió que Estados Unidos apoya el estatus quo y no quiere que se haga nada a Taiwán por la fuerza. Y queremos que Taiwán tenga siempre libertad con seguridad y no vamos a dar marcha atrás en eso. A pesar de las crecientes amenazas militares de Beijing, la presidenta Tsai dijo que Taiwán se mantendrá firme en la defensa de su soberanía nacional. Hizo hincapié en la asociación con Estados Unidos prometiendo una mayor cooperación en materia de seguridad, desarrollo económico y cadenas de suministro. Agradecemos la visita de las delegaciones en circunstancias tan desafiantes como muestra de apoyo inquebrantable al pueblo de Taiwán. La presencia de la presidenta aquí en Taiwán sirve para impulsar la confianza pública en la fortaleza de nuestra democracia como base de nuestra asociación con Estados Unidos. Antes de concluir su visita, Pelosi se dirigió al Museo Nacional de Derechos Humanos en la ciudad de Nuevo Taipei. Allí se reunió con varios destacados activistas pro-democracia. Entre ellos, un antiguo disidente de la plaza de Tiananmen y un activista taiwanés que estuvo encarcelado en China. A las seis de la tarde, hora local, el avión de Pelosi despegó del aeropuerto de Taipei Songshan. Su visita a Taiwán no estaba anunciada después de hacer escala en Singapur y Malasia. Por otro lado, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a Taiwán provocó la ira del régimen comunista chino. En medio de los gritos de condena y represalias, Beijing también recurrió a las fuerzas militares. Durante la visita de Pelosi, Beijing inició ejercicios militares con fuego real en seis puntos cercanos a Taiwán. La televisión estatal china mostró imágenes de aviones de combate despegando de bases militares. También se vieron buques de guerra patrullando la zona. Beijing afirmó que los ejercicios estaban diseñados para, cito, mostrar ampliamente las capacidades de combate del ejército. Pero el Ministerio de Defensa de Taiwán criticó la medida. Un portavoz dijo que los ejercicios desafían el orden internacional, socavan la seguridad regional y equivalen a un bloqueo del espacio aéreo y las aguas de Taiwán. Mientras tanto, Washington también advirtió a Beijing que no utilizara la visita de Pelosi como pretexto para tomar medidas militares en Taiwán. El Departamento de Estado emitió una advertencia sobre un mayor riesgo de violencia antiestadounidense en otros países. Esto es después que un ataque con drones matara al líder de Al Qaeda el fin de semana. El Departamento de Estado dijo el martes que las organizaciones terroristas podrían planear ataques contra los intereses estadounidenses en el extranjero. Dijo que estos ataques podrían incluir operaciones suicidas, asesinatos, secuestros, raptos y atentados. La agencia advierte que los ataques podrían suceder en cualquier lugar del mundo. Se aconseja a los ciudadanos estadounidenses que viajen al extranjero que consulten los avisos de viaje del gobierno antes de partir hacia un nuevo destino. Ayman al-Sawahiri, de origen egipcio, murió el domingo por un ataque de un avión no tripulado estadounidense. Sawahiri tomó el mando de Al Qaeda tras la muerte de Osama Bin Laden. Antes de su muerte, figuraba en la lista de los terroristas más buscados del FBI. Vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre los resultados de las elecciones primarias que se celebraron este martes para el Senado de Estados Unidos. Regresamos. Presentando el legado de las artes marciales tradicionales chinas, promoviendo la ética marcial y reviviendo la verdadera tradición. La competencia internacional de artes marciales chinas de NTD 2022 llevará a cabo rondas preliminares en Nueva York y Taiwán. La final se transmitirá en vivo a todo el mundo a través de internet. Línea de atención para registrarse. 1-888-477-9228. Para más información visite martialarts.ntdtv.com Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco. Y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en Español. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Creo que informarse de verdad es más que sólo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no sólo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del esta. Y de vuelta a Estados Unidos, cinco estados celebraron ayer sus elecciones primarias. Nos centramos en las elecciones al Senado en Missouri y Arizona y en las elecciones a gobernador en Arizona y Michigan. Conozcamos a los ganadores previstos. La elección para el Senado de Missouri tiene a Eric Smith como el ganador proyectado de las primarias republicanas. Smith tiene el doble de votos que sus competidores más cercanos. Smith es actualmente el fiscal general de Missouri. Se enfrentará a Trudy Bush Ballantyne, la ganadora de las primarias demócratas al Senado de Missouri en las elecciones generales. En Arizona, el respaldado de Trump, Blake Masters, lidera las primarias republicanas al Senado. Si gana, se enfrentará al senador demócrata Mark Kelly en noviembre. El senador Kelly se presentó sin oposición. En la reñida elección por la gobernación de Arizona, la expresentadora de noticias apoyada por Trump, Carrie Lake, tiene una ligera ventaja sobre Karen Taylor Robson del partido republicano. Robson tiene el respaldo del ex vicepresidente Mike Pence. En el lado demócrata, Kathy Hobbs es la ganadora definitiva con más del 70% de los votos. Hobbs es actualmente la secretaria de Estado de Arizona. Y en Michigan, Tudor Dixon duplicó los votos de sus más cercanos oponentes con el respaldo de Trump, reclamando la nominación republicana. Dixon es empresaria y presentadora de noticias en Internet. Su plataforma incluye la ampliación de la elección de escuelas y el empoderamiento de los padres. Se opone a los cierres de las escuelas por COVID-19. Dixon también propone la seguridad armada en las escuelas y la eliminación del impuesto sobre la renta personal del Estado. La actual gobernadora, Gretchen Whitmer, se presentó sin oposición por los demócratas. Se ha enfrentado a numerosas críticas de los conservadores por sus órdenes de cierres por el coronavirus. Whitmer recaudó casi 30 millones de dólares desde que fue elegida en 2018. El Departamento de Justicia, bajo la dirección del presidente Biden, emprendió su primera acción contra un Estado tras la anulación del caso Roe v. Wade. El Departamento de Justicia demandó a Idaho alegando que la ley estatal sobre el aborto viola una ley federal sobre tratamiento médico. Bajo una ley federal conocida como la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo, o ENTALA, todos los hospitales que reciben fondos de Medicare deben proporcionar el tratamiento estabilizador necesario a una paciente que llega a una sala de emergencias sufriendo una condición médica que podría poner su vida o su salud en grave peligro. En algunas circunstancias, el tratamiento médico necesario para estabilizar el estado de la paciente es el aborto. La ley del aborto en Idaho se aprobó hace dos años y está previsto que entre en vigor el 25 de agosto. La medida convertiría en un delito grave la práctica del aborto por parte de los profesionales sanitarios con penas de hasta cinco años de cárcel. Hay excepciones para la violación y el incesto, y si la vida de la madre está en peligro. El fiscal general Merrick Garland dice que el Departamento de Justicia, cito, utilizará todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar que las mujeres embarazadas reciban el tratamiento médico de emergencia al que tienen derecho según la ley federal. Es probable que se presenten demandas similares contra las prohibiciones del aborto en otros estados. Tres estados se encuentran ahora bajo situación de emergencia por la viruela del mono. Recordemos que la semana pasada era solo uno. El gobierno federal nombró a funcionarios para hacer frente a la propagación de la enfermedad. Aquí la historia. El presidente Biden emitió el martes un comunicado en el que nombra a dos funcionarios federales para coordinar la respuesta de su administración a la propagación de la viruela del mono. Uno de ellos es Robert Fenton, director regional de la FEMA. Él será el coordinador de la Casa Blanca para la viruela del mono. El otro es Dmitry Daskalakis, jefe de prevención del VIH de los CDC. Él será coordinador adjunto. California e Illinois declararon el estado de emergencia por la viruela del mono el lunes. Nueva York fue el primer estado en tomar medidas la semana pasada cuando declaró la viruela del mono como una amenaza para la salud pública. El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en un comunicado que seguirán trabajando con el gobierno federal para conseguir más vacunas, crear conciencia para reducir el riesgo y apoyar a la comunidad LGBTQ en su lucha contra la estigmatización. En el anuncio de Nueva York, la directora de salud del estado dijo que la propagación ha afectado sobre todo a las comunidades que se identifican como hombres que tienen sexo con hombres. La Casa Blanca también confirmó previamente que el virus se propaga principalmente entre hombres homosexuales. Según lgbtmap.org, tanto Nueva York como California tienen una población gay relativamente alta en comparación con otros estados de Estados Unidos. Hasta ahora, menos de 6.000 personas se han visto afectadas por la viruela del mono en Estados Unidos. Alrededor de una cuarta parte de ellas, unos 1.400 casos, se han registrado en Nueva York y más de 800 en California. Todas las cifras de casos se basan en datos brindados por los CDC. Y Texas lanzó una invitación para recorrer la frontera sur. El gobernador Greg Abbott invitó a los alcaldes de Washington y Nueva York para que sean testigos de la crisis fronteriza. La alcaldesa de Washington, D.C., la demócrata Muriel Bowser, solicitó recientemente la ayuda de la Guardia Nacional para enfrentar el aumento de los inmigrantes ilegales en su ciudad. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, criticó la decisión de Abbott de enviar a los inmigrantes ilegales a D.C. Abbott dice que el interés de los alcaldes por la situación fronteriza es un hecho positivo. Por eso invitó a Bowser y a Adams a recorrer la frontera entre Texas y México y a reunirse con funcionarios locales. El gobernador de Texas dice que quiere que los dos alcaldes vean la grave situación de la frontera de forma directa y que pidan al presidente Biden que asegure la frontera. Las autoridades de Guatemala arrestaron a presuntos traficantes de migrantes. Dicen que ahora serán extraditados a Estados Unidos. Las autoridades guatemaltecas anunciaron los arrestos el martes. La operación en Guatemala fue una colaboración a nivel nacional entre Estados Unidos y el país centroamericano. Los detenidos fueron identificados como los principales líderes de una red de contrabandistas. Un funcionario guatemalteco dice que se detuvo a 19 personas y que cuatro de ellas serán enviadas a Estados Unidos. Cientos de migrantes mueren cada año intentando llegar a Estados Unidos. Según las Naciones Unidas, esa cifra aumentó en los últimos años. Vamos a una breve pausa pero antes quiero aprovechar para invitarle a que se suscriba a nuestro canal de NTD en Español y para recibir notificaciones active la campanita. Suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho. Ingrese a es.thepochtimes.com donde encontrará el mejor contenido sin censura. Regresamos. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El sexto concurso internacional de pintura figurativa de NTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro 10.000 dólares. Para más detalles visite oilpending.ntdtv.com.es Saludos desde en primera plana de NTD. El lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas. Donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado, a las diez y media de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. El líder de las disidencias de las FARC, Iván Márquez, podría encontrarse en estado vegetativo según declaraciones del gobierno colombiano. Esto es lo que sabemos. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que Iván Márquez, el máximo líder de las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia, podría encontrarse en estado vegetativo. A inicios de julio, la Segunda Marquetalia informó que Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, fue víctima de un atentado en territorio venezolano. Sin embargo, los disidentes aseguraron que Iván Márquez se lo ileso y solo habría sufrido afectaciones. En una entrevista con la revista Semana, a solo unos días de terminar su periodo presidencial, cuando se le preguntó lo que sabía acerca del estado del guerrillero, el presidente Duque dijo. Duque también señaló que algunas fuentes de inteligencia dicen que habría muerto, mientras que otras afirman que se encuentra en estado grave de salud, por lo que habría que tener paciencia para confirmar su estado. Márquez fue el líder negociador de las FARC en los diálogos de La Habana, que llevaron a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y esa guerrilla en 2016. Sin embargo, en agosto de 2019, Márquez abandonó el acuerdo de paz y, junto con otros mandos de la antigua guerrilla, retomó las armas alegando que el gobierno colombiano no estaba cumpliendo con lo pactado. ¿Será posible que la oposición venezolana y la dictadura chavista puedan compartir el poder? El secretario de la OEA piensa que sí. Le contamos los detalles de su iniciativa. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, sugirió un gobierno de cohabitación entre la oposición liderada por el presidente encargado Juan Guaidó y la dictadura chavista de Nicolás Maduro, como una opción ante la crisis humanitaria, económica y política que vive Venezuela. En una columna de opinión para el medio uruguayo crónicas, Almagro dijo que la cohabitación implica un ejercicio de diálogo político, de institucionalidad compartida y de poderes del Estado compartidos. Almagro dijo que de no compartirse un esquema de poder entre el oficialismo y la oposición, no habrá una acción conjunta y coordinada de cara al futuro. Hasta el momento, ni Juan Guaidó ni Maduro se han pronunciado al respecto. Y ya está usted informado de las principales noticias de esta tarde. Todo el equipo de NTD le agradece su compañía y apoyo. Los esperamos en el noticiero de esta noche con mi compañero Eduardo Zompa. Y recuerde, las citas a las 10 de la noche, hora del este. Que tengan una excelente tarde. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Youmaker. NTD Noticias. NTD Noticias.